¿Me escuchan por ahí? Ahora sí, ¿no? ¿Dónde están las mujeres solteras de esta noche? Esa es la primera pregunta Manos arriba, las mujeres solteras de esta noche ¿Y las casadas dónde están? Porque yo no soy celoso ¿Y dónde están las que quieren ser mi amante? ¿Seguro? Vamos a cantar que dice así Ya yo me casé, no quiero ser tu amante ¿Cómo? Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo Él ni te sabe hablar Él está la hice pa' él Cuando la escuché quiero estar ahí para ver Cuando el gente dice pa' que soy dueño de usted Él no es solo un poco más lo sé Y no me lucen los ojos por usted Mami yo me siento frío Yo sé que tú me sientes mía Y mi vida no me siento tuyo Me pone siempre frío Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú me sientes mía Y mi vida no me siento tuyo Tienes una tontería Te caliento mal Mami te caliento mal Mami te caliento mal Mami te caliento mal Mami te caliento mal Solo una cosa te preguntaré Si tiene frío que tiene calor Yo soy el dueño de tu fantasía Nadie lo hace como yo Si te viste bonito no te dice nada Y a mí tú me viste casi maquillada Si tú me dices que te tratas mal Y eso lo tienes que acabar Mami te caliento mal Mami te caliento mal Mami te caliento mal Si quieres sufrir por él Él solo lo sigues tú Seas feliz por él Yo no me contestaré Yo no me contestaré Todo el Shondra Todo el Shondra Mami te caliento mal Mami te caliento mal Porque quien te dijo que no lo ha hecho mal Te caliento mal ¿No? Que no uscima ¡Mami! ¡Mami! Mami! Yo sé que tú te sientes fría Dilo no me siento tuyo Yo sé que tú te sientes fría Dilo no me siento tuyo Que no es una bolquería Esta es la Ismael Cuando no escuche que no estará ahí para ver Cuando se te dice pa' que soy igual que luce Yo lo he hecho un poco más noche y no me luce Todo es por ustedes Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes fría Dilo no me siento tuyo Dilo no me siento fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes fría Dilo no me siento tuyo Dilo no me siento tuyo Te caliento más Mamá te caliento más Mamá te caliento más Mamá te caliento más Mamá te caliento más Eso si, no me quedo conforme Todo el mundo con la mano arriba y dice